De nuevo sabor andino, sabroso Cariño lindo te traigo mi serenata De aquella tante que te ofrecí Cariño lindo te traigo mi serenata De aquella tante que te ofrecí Para que tengas recuerdos de este moreno Que por tu beso lloro por ti Para que tengas recuerdos de este moreno Que por tu beso lloro por ti Jamás olvidaré aquella tarde Cuando en mis brazos yo te sentí Jamás olvidaré aquella tarde Cuando en mis brazos yo te sentí Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Yo te adoro, sin tu amor no sé vivir Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Yo te adoro, sin tu amor no sé vivir No sé vivir, ay no sé vivir Cariño lindo no sé vivir No sé vivir, ay no sé vivir Cariño lindo no sé vivir Tú me quieres, yo te quiero Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Yo te adoro, sin tu amor no sé vivir Tú me quieres, yo te adoro, sin tu amor no sé vivir Magali, David Y nuestro hijo, Eduard José Con cariño Báilalo, Eudis Duarte Cariño lindo te traigo mi serenata De aquella tarde que te ofrecí Cariño lindo te traigo mi serenata De aquella tarde que te ofrecí Para que tenga recuerdos de este moreno Que por tu beso lloro por ti Para que tenga recuerdos de este moreno Que por tu beso lloro por ti Jamás olvidaré Aquella tarde Cuando en mis brazos Yo te sentí Jamás olvidaré Aquella tarde Cuando en mis brazos Yo te sentí Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Yo te adoro, sin tu amor no sé vivir Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Yo te adoro, sin tu amor no sé vivir No sé vivir, ay no sé vivir Cariño lindo no sé vivir No sé vivir, ay no sé vivir Cariño lindo no sé vivir Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Yo te adoro, sin tu amor no sé vivir Tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Yo te adoro, sin tu amor no sé vivir ¡Gracias por ver!